¿Cómo te gustó Barcelona? Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina prácticamente, ya no, prácticamente no, ya más tiempo y la verdad que a mí me encanta Barcelona, el lugar donde vivo en Castelldefels y hago una vida que la disfruto mucho. ¿Cómo te gustó Barcelona? Yo soy un testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo, mi estado de ánimo se volvió regresivo, tres mentiras, dos engaños, un desamor, cero amigos. Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible y os prometo que si entraseis en mi pecho querré salir corriendo y escaparlo. Yo antes posible fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente, pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo aunque el mundo le viniese grande. Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo mientras siento que me sacia y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias. Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo, que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciéndolo posible por lograrlo y aunque a veces sí sentí dolor ahora existe gente que me tiene como un ídolo. Ves como el tiempo lo pone todo en su sitio, aunque no seas capaz de verlo desde un inicio, yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a querer que no hiciese nadie. Hoy alzo el vuelo, me cansé de ir caminando, despegué los pies del suelo y empando. ¿Has visto abuelo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando. Pienso seguir aunque me desangren los codos, los que me conocen saben a qué me refiero. Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos, por los que creen en mí, por los que no creyeron, por los que están, por los que se fueron, por los que vendrán, por los que nunca volvieron, por los que me odian porque me hacen sentir pleno, por los que me apoyan porque saben lo que quiero. Hoy yo quiero demostrarle a los demás, que puedo ser feliz pero además, la música me basta para volar donde no creía que podría llegar. Y no pienso discutir con nadie más, cada uno sabe bien dónde ha de estar. Y yo sé bien cuál es mi lugar y te juro que de aquí no voy a marcharme. Y yo sé bien cuál es mi lugar y lo juro no voy a marcharme. No quiero marcharme y no pienso marcharme. Yo sé bien cuál es mi lugar y yo sé bien cuál será el final. Yo sé bien cuál es y no pienso marcharme. Bueno, en realidad no fue un gran año por cómo terminó, pero si nos ponemos a pensar, hicimos una gran temporada hasta los últimos dos partidos. Porque el partido de Liverpool y la eliminación nos marcó prácticamente toda la temporada como mala. Cuando hicimos una temporada muy buena hasta ese momento, porque estábamos a un pasito de poder conseguir las tres competiciones y un partido nos dejó afuera de todo. Después de jugar la final, me sentí muy bien, aunque siempre digo que lo que me interesa son los títulos colectivos. Y el año pasado no cumplimos el objetivo. Gracias. 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 Gracias.